Un negocio, el que me hizo un millonario, no fue fácil de forjarlo, sobre tantas caídas de a diario Y como ya lo checaron nos vamos a aprender la canción de La Perrie, el eslabón armado con fuerza rígida Al final del video les voy a estar dejando una mini video demostración con los acordes animados Para que no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola Y de todas formas también en spirituguitarrista.com pueden encontrar letria de acordes De esta canción para que de igual forma no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola cracks La canción está súper sencilla, solamente son tres acordes, los cuales son los siguientes Es un acorde de re sostenido menor Un acorde de fa sostenido en esta posición Y un acorde de fa menor ¿Vale? Solamente son esos tres acordes los que se utilizan para toda la canción Y el rasgo que utilizamos es el siguiente Comenzamos en el acorde de re sostenido menor Y simplemente sería bajeo primario, quinta cuerda Arriba, abajo Se alterna el bajeo Abajo, abajo ¿Vale? Y tal cual vamos a pasar la progresión empezando con el acorde de re sostenido menor Fa Fa menor ¿Vale? Y ahí para conectar nuevamente con el acorde de re sostenido menor Lo que vamos a hacer sería esto ¿Checaron? Pasamos de aquí del fa menor Tal cual se toca tres tiempos el rasgo Y el cuarto tiempo simplemente va a ser Bajeo Arriba, abajo Retrocedemos la mano como la tenemos un traste para atrás Bajeo Abajo, abajo Y empezamos ahí nuevamente con el re sostenido menor Que tal cual son dos tiempos del rasgo Dos tiempos del rasgo en fa sostenido Tres en fa menor Ya saben que cuarto tiempo Hacemos el cambio va Y prácticamente toda la canción se repite con esta misma progresión Mismo rasgueo cracks De todas formas vamos a checar una pequeña mini video demostración que les preparé Para que les quede completamente claro Y de igual forma les recuerdo que en spirituguitarrista.com Pueden encontrar letra y acorde de esta rola Para que no tengan ninguna duda para prenderse la cracks Pero antes, ¿te está gustando el video? Si es así no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos El que me hizo millonario No shedding No preso de lo que no es Simple... ¡Gracias!